Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas y oración Siempre tienes ya razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lloré, así que corre, corre, corre corazón De ellos dos tú siempre fuiste y más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y a verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Vio que podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, no, no te quedas bien Así que corre, corre, corre corazón De ellos dos tú siempre fuiste y más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y a verdad me da igual Tú, el perro de siempre y los mismos trucos Lo has hecho ya y a verdad me da igual Así que corre, 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 corazón De ellos dos tú siempre fuiste y más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis diágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no voy de detrás Corre como siempre que no voy de detrás Lo has hecho ya y a verdad me da igual Lo has hecho ya y a verdad me da igual